... ...militar estadounidense a Ucrania por valor de 250 millones de dólares incluye defensa aérea, artillería y municiones para armas pequeñas y antitanque. Es un balón de oxígeno para Kiev que sin embargo no tiene garantía de continuidad y no sirve para compensar los 100.000 millones de ayuda occidental que siguen bloqueados en Estados Unidos por la disputa en torno a la frontera con México y en Bruselas por el veto de Hungría. A medida que la financiación de los aliados occidentales de Ucrania se reduce el avance para las fuerzas rusas es más sencillo como ha sucedido con Marinka abandonada por el ejército de Ucrania después de estar más de un año en primera línea. Se va confirmando así poco a poco el éxito de la estrategia de Vladimir Putin una guerra larga que canse a quienes sostienen la resistencia de Ucrania de hecho fuentes japonesas señalan que la intención de Putin es prolongar la guerra durante al menos cinco años más. Así se lo habría asegurado el autócrata ruso a su homólogo chino Xi Jinping durante la reunión que mantuvieron la pasada primavera.